En el día de la fecha lo que hemos tenido es la posibilidad de abrir oferentes que han sido tres en total. Estamos expectantes de que esta construcción prontamente la podamos llevar a cabo. Esto está ubicado en la calle Río Quinto y San Sinanea y responde, como digo, a un pedido formal del área de desarrollo social para cumplir las funciones que tiene este tipo de construcción. Creo lo que va a ser una obra que va a impactar no solamente en el barrio, específicamente de los fresnos y alrededor, sino que también a los sectores a los cuales como Estado yo creo y creo que todos los que estamos acá sabemos y pensamos que el Estado tiene que estar presente al lado de los que más necesitan para poder dar respuesta y generar de esa manera también herramientas que lleven hacia la igualdad y poder cambiar la vida también de la población. Gracias por ver el video.